Diez y seis de enero, vuelven nuevamente al aire de Estación Diez. ¿Qué pasa? No sé, caracolito, no entendemos. El siestero. El siestero. Si no sabes dónde vas... ¿Así es? Ah, qué tal. Mirá, te habla Ariel Oceso, no sé si me ubicás de algún lugar. Ya te haré. ¿Cómo anda? ¿Puedo? No digas ningún... El siestero. Una vez más, vuelve la alegría al dial. Esperaron hasta el ombligo más. Ajá, ahí te la meto. Hasta el intestino, le fiu y la col... Ariel Oceso y todo el equipo, nuevamente en el aire de Estación Diez, 97.1. Che, vos sabés, Ariel, vos que sabés tanto. ¿Cuál es la sal que más calienta? La sal que más calienta, no tengo ni idea, papá. La sal amandra. Dieciséis de enero. Vuelven nuevamente. Esperaros.